¡Suscríbete al canal! Entre Kawaii Kiwis y Fanatic Team Queso, vamos a ver, porque estamos llegando ya a horas complicadas para jugar en según qué momento a League of Legends. Es una cosa que pasa a veces cuando las series son muy largas. Es verdad que estarse en un mejor de tres, simplemente es tener que esperar, mantenerte aquí hasta el punto. Y estoy seguro de que Kawaii Kiwis viene súper motivado a un partido que puede ser totalmente decisivo para ellos. Si avanzan de ronda, tienen además a E-Corp en siguiente ronda, un equipo al que ya se han enfrentado y que sería una revancha espectacular, sobre todo para los seguidores de Ficu y Tormenta, pero es que imagínate lo que sería para un equipo del Tormenta meterse en cuartos de final mellado contra Movistar Raiders, nada más y nada menos que campeón de Superliga. Desde luego, es que sería algo histórico y de hecho te diría que el récord de algún equipo del Tormenta. Yo no sé si alguien habría llegado a cuartos. No lo sé. A lo mejor alguno ha podido caer en cuartos, pero octavo yo creo que a lo mejor sí que hemos tenido alguno, pero los de Tormenta suelen ser los primeros que caen. Es que S2V Academy en 2018 llegó con flagged a las semifinales del Tormenta. Claro, pero era otro formato. Era otro formato. Era otro formato, no era como ahora, no había tantos equipos. Eso me refiero. Entonces, claro, y antes eran como… era como segunda división. Sí, antes no había segunda división. Claro, S2V Academy contaba como segunda, ¿no? Entonces, por eso decíamos que como tal, desde que existe el Tormenta con Liga Nexo y con Superliga Segunda al corte inglés, sí que sería la primera vez que ocurre. Vamos a tener talilla para Infinity, para Macaquinho, los dos que hubiéramos. Pues sí, o para incluso, como bien dices, Infinity en la jungla, ¿no? Que es lo que se está jugando ahora mismo muchísimo a la talilla. Está siendo un power pick con todas las letras. Soy el campeón en solo Q en el parche actual, así que a ver si termina jugando la jungla de Kawaii Kiwis. O es para Macaco, que ha dado una exhibición. Bueno, los dos han jugado de manera espectacular, así que yo creo que los dos están en posición como para poder exigir jugar un campeón de confort. Toxique, creo que no ha estado del todo cómodo con el Kennen, ¿eh? No ha tenido una de las mejores partidas, aunque sí que ha sido un poco mejor que la de Lord. No ha podido encontrar iniciaciones, tal. Y algún ángulo que otro contra el Exhaust y el Alistar era difícil. Así que va a ser Renekton el pick para él, Kai'Sa también y Fanatic en Queso, que parece que va a buscar una composición muy simple de teamfights, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Van a tratar de ir quizás a por algo incluso que a lo mejor pueda tener más como, que pueda funcionar mejor. Como ya te he dicho antes, cuidado con el Renekton con esta nueva build porque es una amenaza clave, ¿eh? No creo que saquen un Irelia, ¿no? En el mapa decisivo para ellos, ¿no? No creo. No creo. Chaya contra Kai'Sa, es el pick. Entiendo que aquí va el pick de support. No pueden jugar ni Irelia ni Alistar, pero sí pueden jugar Rakan, que lo ha jugado Kadir solo. Así que podría ser la opción realmente contra Rakan aquí en la calle. Cuidado, ¿eh? Cuidado con Queen, ¿eh? No juega Renekton, ¿eh? Ojo, ¿eh? Brown puede ser una amenaza. Vamos a ver qué quieren escoger. Va a ser Brown un pick quizás que sale bastante temprano, pero que lo vemos bastante veces, ¿no? En esta situación de tercera elección del lado azul. Rakan, que no puede jugar los chicos de Fnatic Team Queso. Tampoco Rell. Nautilus para Kadir. Nautilus para Kadir. No me gusta mucho contra el Brown. Alistar, ¿eh? No voy a ser Alistar. Sí, sí, sí. No me había fijado. Alistar es lo que queda más disponible. Así que así finalmente la elección. A ver, al fin y al cabo también quieres, ¿no? Un poco de engage con Kai'Sa para poder entrar muchas veces, para jugar de forma agresiva la Bodring. Y desde luego que el Alistar te lo da. Incluso es un poquito más seguro contra ese Brown. A ver ahora qué pueden escoger en esta segunda rotación. ¿Qué quieren denegar? A priori, midlaners para Fnatic Team Queso. Y toplaners también para el equipo de Kawhi Kiwis. Sí, puedes intentar denegar a Selenex, ¿no? Le baneas el Orn. Le has baneado también el Malphite durante toda la eliminatoria. O sea, que puede ser la opción realmente contra Selenex. Pero es Kawhi Kiwis quien tiene que banear ahora. Por supuesto también están fuera, ¿no? Los dos campeones que ha jugado antes. No podría repetir el Casante en caso de que el van sea Orn y Malphite. Aunque podríamos tener otro estilo en la calle superior. Ha jugado el Rumble y la verdad es que hasta el final de la partida, ¿no? Donde lo han cafado en un par de ocasiones. La verdad es que ha jugado bastante bien el Rumble en lo que ha sido early mid-game. Jace baneado para Fnatic Team Queso. Aunque no creo que fuera lo que tenía intención de sacar Balans realmente esta partida. Es verdad que Jace con Kaisa es un combo que vemos habitualmente. Ya, a buscar el pokeo, ¿no? Pero no sé yo si es lo que quería jugar Balans. Ya, yo creo que Balans va a ir a por algo más estándar, ¿eh? Más AP incluso. No tiene a Oriana, no tiene a Yasuo, no tiene a Jace. Midlaners que se podrían jugar. Serath y Leblanc que están baneados por parte del equipo de Fnatic Team Queso. El último bane que va a ser VAR, va a ser, perdón, a NAR. Y a ver ahora, pues, porque yo creo que aquí va a ser otro midlaner, ¿no? Que le vayan a quitar a Balans. Otro campeón de daño mágico en la calle central. ¿Qué podría ser? Una Niko, casi por el estilo. No sé, una ZIR. Algo que pueda jugar Balans, ¿no? En medio. Sí, tal vez van a ser a ZIR, ¿no? Por el matcha contra Talilla en caso de que la Talilla vaya a medio. Pero el bane es JAR, man. El bane es para Raybol en la jungla, que tampoco ha estado fino en la partida anterior. Vamos a ver qué juega Balans, la verdad, en este partido. Porque, claro, la Talilla todavía no sabes dónde va. Es que tal vez te dejas el pick de medio para el final. Sí. Y lo que tenemos ahora es el pick de Raybol. Debería ser así, ¿eh? Raybol yo creo que iba a jugar un pick un poco más de confort. Sejuani. Es que de la Champions Pool de Raybol. Sejuani encaja bien. ¿Va a jugar? ¿Va a jugar? Está fuerte ahora, ¿eh? Diefinger de los cambios que puede aparecer en Wolves. Pero a mí se jugaba y me gustaba mucho. Sí, cuidado con el Yoya, ¿no? La está jugando mucho. No ha perdido con ella, creo, de hecho. Y Razor el otro iba. 12-1. La que perdió. Era porque jugó una Aria en medio. Esta mañana ha jugado tres y ha perdido las tres. Fantástico. Sí. Pero bueno, iba... La última vez que lo he visto iba a 19-4. En plan, contando esas derrotas. O sea, luego ha jugado más y ha ganado. Pero sí, esta mañana ha jugado tres y ha perdido las tres. Ojo, Rek'Sai para Infinity, ¿eh? Es su main. Yo me acuerdo cuando estaba en The Rabbids. Era la amenaza que se me va a ganar. La primera de Conator, ¿no? Cuando jugaba en top con él en el Fenix Esports. Cierto, cierto. Que también era el main de Conator. La de Fenix. Y aquí... Pues falta el top. Va a ser... Gragas. Gragas. Contra Rek'Sai. Bueno, a ver... Antiguamente se jugaba contra Rek'Sai era tanque. Sí, a ver, yo creo que es un poco también porque dicen queremos un poquito más de daño mágico. Les ha funcionado, ¿no? Al fin y al cabo tiene esta pareja. Te da daño mágico aunque tienes ya la talilla, pero sobre todo te da un montón de sustento en la pasiva. Limpieza doleadas. Por lo tanto, Reneto no va a poder presionar tan cómodamente y si el Reneto te salta, metes panfazo defensivo. Ya está. Hablamos de la posibilidad de Neco y creo que va a ser el pick para balance. Lo más estándar aquí. O Víctor. Más estándar aún. O mejor dicho, más clásico. No estándar, no tan meta, pero sí más clásico. ¿Hace cuánto que no vemos a Víctor en meta? Claro, por eso digo más clásico en este aspecto. ¿Pero tú te acuerdas cuando vemos a Víctor? ¿Inicio de año podría ser? ¿En meta? Bueno, no sé. Algún Víctor hemos visto de algún jugador que ha dicho «Ah, pues Víctor». Pero sí que para que el campeón no ha dominado. No, 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 desde luego. Es un campeón que escala muy bien, pero que hasta que no llegue ese nivel 10-11, cuando ya tenga dos ítems, siete y medio, no quiera saber nada del campeón y no fuerces muchas peleas alrededor suya porque a lo mejor no salen de todo bien. A ver, es cierto que Ribble, si algo ha hecho muy bien durante la serie, ha sido farmear. Eso es verdad. Así que, bueno, Víctor es un campeón que la verdad es que se beneficia mucho de esto, ¿no? Así que yo creo que también ha sido potenciado. Pero es cierto que Ribble, con la mala partida anterior, yo pensaba que iba a jugar quizás algo más defensivo y iba a jugar algo más estándar. Pues no. Pero no, no, ha sacado carácter aquí, ¿no? A ver, a priori, se debería estar enfrentando a un jungla peor. A priori sí, a priori sí. Se está enfrentando a jungla que es peor que él, ¿no? Entre comillas. Pero es que ese jungla se ha hecho un 13-1-12 la partida de antes. Aquí estamos viendo las predicciones del mago, ¿eh? Se viene solar, ¿eh? Yo ya lo estoy diciendo, que nadie me diga, ah, sopla. No, se viene solar. Se viene. Se viene solar, o sea, lo sabemos. Es lo típico de que, bueno, lavas el coche y te llueve. O sea, es algo que va a ocurrir. A ver, yo he pensado, he dicho, guau, dudo si pone el Kawaii Kiwis, pero claro, es que ya había puesto E-Corp. Yo también. Y he dicho, E-Corp ya va a ser un triple, porque yo he pensado, digo, nadie va a poner E-Corp. Yo también. Porque nadie va a poner E-Corp. Digo, si ya me tiro el triple de E-Corp y en fin, me tiro también el de Kawaii Kiwis y me salen mal los dos, estoy fuera. Ya. Y digo, prefiero ir con todo el resto y he puesto lo que pensaba que ibas a poner todos. En FNK, os he acertado. En lo que ibas a poner todos. Ya. Pero es que en E-Corp, hemos puesto todos E-Corp menos NOA. De hecho, te voy a decir una cosa, Champi. Me han pedido las predicciones. Sí. Y no he visto el mensaje hasta un poco más tarde. Y me ha dicho, te he puesto Guasones y FNK. Y le has dicho, cambia, ¿no? Y he dicho, no, no, no. Quítame a Guasones y ponme a E-Corp. Porque yo era lo que quería poner para el día de hoy. Pero, oye, lo de FNK. Y lo he pensado lo que tú has dicho, porque he dicho, ostras, FNK, vienes sin jugar, a saber cómo llegan, ¿no? Digo, que Kawaii Kiwis encima vendrá con el boost de, oye, somos el tormentado. A ver si damos la sorpresa. Sí. Bueno, pues de momento han sacado un mapa. Conseguirá el segundo, champi14. Uno de los dos lo va a hacer, ¿eh? Ya pase lo que pase y se acaba aquí. No estamos ya para continuar hasta las tantas de la madrugada. Y es que hoy hemos tenido seis mapas de Iberian Cup. Seis mapas de League of Legends. La gente tenía ganas de que volviera el LoL aquí a esta casa, a LVP. Y lo ha hecho por todo lo alto con la Iberian Cup desde ayer me he llegado. Vamos a tener Iberian Cup hasta el lunes. El propio lunes hay Iberian Cup, pero es que el lunes antes de la Iberian, el lunes por la mañana, lunes día 9 de octubre, tenemos también ese BDS contra Golden Warriors. Y esto no para aquí, ni mucho menos. Es que el martes empiezo al Mundial. Sí, es que no falta prácticamente nada, como tú bien dices, para que arranque el Mundial. De hecho, champi, siete días. Hoy quedan siete días. Y la canción de World sale mañana. Es verdad. Mañana, mañana, mañana. Mañana es mi cumpleaños, también champi. Olé. Te van a felicitar las New Jeans. ¿Quiénes son esas? Pues las que canta la canción de World. Ah. Claro. Estoy seguro de que a mucha gente, vamos, se moriría si le llevan a feliz fin de cumpleaños de New Jeans. Pero a ti te la pela un poco. Ay, 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 ay. ¿Es verdad lo que te ha dicho Odey? Sí, 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 ya lo sé. De lo del New Jeans, o sea, las New Jeans, ¿es la que le gustaba en Freak? Bueno, sí, entre otros. ¿Sí? Ah, ¿son chicos? No. Ah, vale, como ha dicho las… Entre otros grupos. Ah, vale, vale, vale. Bueno, pues nada, ¿eh? En fin, ¿qué se van a hacer? Pequeños trozos en la top lane, cortar y docear de Doxy, panzazo de Selenex. Estamos en la top lane por ver algo, gente, pero es que aquí no se van a matar. o sea, no se van a matar, no en la top lane, no en la mid lane, no en la jungla, no en la pod lane, hasta Champi el minuto 7 y 38. Vale. ¿Tú cuánto dices? De primera sangre. Esto es como el precio justo. Minuto… Ojo, mira Champi, te doy una pista. Minuto 4 como mucho. Sí, va a ser el minuto 3, verás. Está llegando Infinity, Doxy que tiene flash, se come el panzazo, se come el doble knockup, tiene flash, no va a flashear, ahí está. Pues nada. No llega ni minuto 3. Primera sangre de Dominos. Viva la acción, viva la chicha, viva las pizzas de Dominos. Ahí está, primera sangre para Kawaii Kiwis, el mental en Fanatic Team Queso, que ya no me lo quiero ni imaginar cómo está. Ay, 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 balance flashea para nada. Balance va a morir, balance muere. Kill para Kurilius, mamma mía. Pero cómo viene lo del Tormenta. Qué raro es ver una de Kari rotando tan pronto a medio, y le ha valido para llevársela aquí, aquí el tirador de Kawaii Kiwis, rotación que tenían muy, muy clara los Kiwis y es que yo entendía que iban a ser ellos los que iban a jugar un poco más proactivos, sobre todo teniendo en cuenta que estás jugando con Rek'Sai, ¿no? O sea, tu jungla está pensado precisamente para ser proactivo, pero me ha flipado cómo han jugado aquí esta rotación, sobre todo porque además por cómo estaba situada la oleada, no han perdido mucho los de Kiwis en bot. No, la verdad es que prácticamente nada, porque es que encima estaban haciendo slow push por lo que ha sido como, oye, muchas gracias, es que no pasa ningún problema, no pasa absolutamente nada, mientras tanto aquí Riebol invadiendo, algo que ha hecho constantemente durante todas las series, el NX por eso está guardando muchísimo, ¿no? las entradas de la jungla, y vamos a ver aquí la repetición, la verdad es que Doxy no ha gastado el flash, la verdad es que lo ha hecho bien, porque si va Carmen o si no, así que ese recurso que se lo guarda y la primera sangre que caía y se la llevaba Doxy. Claro, esto es lo que ha pasado luego, ¿no? Que es súper raro, porque no solo ha sido la rotación, sino también el esperar en el arbusto, la trampa de Talilla, y ahora el que llega, Rek'Sai, sabe que no tiene destello Víctor y que por lo tanto es vulnerable Balans, que después de hacerse un 0-7 la partida anterior, empieza en cuatro minutos y medio muriéndose dos veces mellados. Pues nada, esto huele muy, pero que muy mal para Fanatic Team Kess ahora mismo podría ser el primer, bueno no, el primero no, el segundo equipo de Superliga que pierda, ya que ha periodo también guasones, spoiler, llega el teleport de forma defensiva, que está haciendo Kadir pivota, pero se va a comer el Eftun, va a tener que gastar el destello, madre del amor hermoso, flash de Kadir, fantasmal de Nafkela, es cierto que tenía que llegar con el teleport Macaquinho, pero vaya flanqueo de Fanatic Team Kess. Ya, raro, la verdad, no está Fanatic Team Kess, lleva un rato desaparecido, y bueno, no solo desaparecido, están peor que desaparecido, porque les está moviendo, pero les está moviendo mal. Pero tío, que lo ves, típico colega tuyo, que sale de fiesta, de discoteca, y el chaval va más ciego, y dice, está para irse a la cama, ¿no? Pues un poco ahora mismo la situación de Fanatic Team Kess, ¿no? Es como, sí, es como, vete ya, no fuerces, no fuerces, tampoco eso, no fuerces, no fuerces, en plan, todos sabemos cómo va a terminar eso, ¿no? Normalmente no muy bien, llamando a Juan, en la calle. ¿Llamando a Juan? ¿Cómo Juan? Nunca has escuchado eso. ¿No? Lo de, ¿cuál? No. Y a decir, solo espero, que no sea, una gilipolle, pero sí, lo era, lo era efectivamente. Tío, justo antes en la pausa, he visto un tío, contando un chiste en TikTok, que no podía ser más cuñado, y he dicho, mira, me he llado. A ver, ¿cuál? No, era uno en plan de, papá, deja de tirarme guacamole por la cabeza, cállate Nacho, y es como, joder. Ya, he aprendido, atención, champi, una nueva frase de cuñado, cuando voy a pedir algo en un bar. A ver, dime. Es que, se tiene que ver. ¿Es el del botellín? Ay, eso lo he visto, ese buen, ese buen, el del botellín, el del botellín, hay que poner la prueba, ¿eh, champi? Un día, hay que, yo lo he visto, hay que poner la prueba. Pero no, no, es el de, el de, ponme dos dedos. Vale, lo he entendido. Pero bueno, ese, ese también, algún día, champi, lo pondremos a prueba. Claro que sí, madre del amor hermoso. ¡Oh, qué combo! ¡Ay, ay, 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 ay! Sería la tercera, no va a llegar la tercera, solo kill de Selenex. Pero, oye, este pago, oye, escúchame, fuera coña. Selenex tiene nivel de Superliga. Estoy jugando muy bien, la verdad. No, no, Selenex tiene nivel de Superliga. Es que hacé cositas, ese combito con el Gragas. Oye, oye. Es de main. No, 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 ese combito de Gragas, es de haber bebido unas cuantas veces. Es de OTP, es de saberle a la bomba. Lo tenía claro, le metía al ultimate, le colocaba el barril justo detrás. Ha conseguido, ha tenido que flashear para salvar su vida, pero es que está Kawaii Kiwis liderando el marcador de oro en el tercero y decisivo mapa. Están mil de oro por delante los Kiwis. Respecto a Fanatic Team, que eso, el dragón ha sido también para ellos y en nada aparece el Heraldo y es por ello por lo que está vaqueando Infinity, porque creo que es el objetivo de Kawaii Kiwis. Parece ser que sí, como tú bien dices, de momento. Oye, Kawaii Kiwis liderando mil de oro arriba, haciendo aquí también un poco de slow push, tratando de friciar la oleada. Lo está consiguiendo, lo que son malas noticias de luego para el equipo de Fanatic Team Queso. Y el Atoblin, Selenix, que recordamos que lleva ya la primera kill en su marcador. Corta y trocear para evitar el barril rodante. Y mientras tanto, como veíamos en la esquina inferior izquierda, aparece ya rápidamente ese Heraldo de la Greta que podría ser el primero para los Kiwis. Veremos si lo quieren buscar. Rito, mientras tanto, que se mete en el arbusto donde tiene visión ya el equipo de Fanatic Team Queso, por lo que sabe que está por la zona. La lente, que no es nada buena porque no ha conseguido dar información de que tenían un war un poquito más en la espalda y que precisamente tiene información de que está Brown por la zona. Balance que pusea no está del todo mal en cuanto a farmeo, así que en cuanto a kills, a punto de impactar de nuevo el noca, Macaco, que está jugando muy bien también este tercer mapa. Vamos a ver, ahí solo quiere la bola, en Chapey, se puede morir una esquela. Está en problemas el Montenegrino que tiene todavía, creo, el ultimate para intentar aguantar ahí llega el instinto. También la terapia de Plumas y aunque flashe, se lleva a Kurilius, el gato al agua. Con el último autoataque, 4-0 en el marcador, el heraldo lo empieza Infinity, quiere contestar Farad y Tinkeso y lo que ha pasado en Bond no debería ser relevante para el heraldo, pero es que está saliéndole todo bien a los kiwis. Qué barbaridad, Nazkela que se confiaba por no echarse por atrás con el destino, era tan simple. Ha dicho, yo soy mejor que tú y ha esperado el instinto asesino pensando que no iba a gastar la tormenta de Plumas, pero es que ha sido insta. Muy buenos reflejos de Kurilius, qué bien el español ahí en el 1-1, el heraldo de Takis que también se va a marchar si no me equivoco para el equipo de Kawaii Kiwi. Así que son noticias muy positivas y vamos a ver aquí la repetición, lo que te decía. Kurilius dice, le saca un nivel, es el momento de pelear. El root perfecto, se come todo el daño y atención ahora, Nazkela que tenía flash, se puede ir, bueno, nos lo cortan porque espérate porque Cadiro y Raibol van a morir, Champi. Pues están en problemas, enferrados, el destino de Raibol, si esto ya lo ha pasado en el mapa anterior, busca la piña explosiva, Daxea, se puede escapar, gana distancia Raibol, lo va a seguir Makako, está encerrado Raibol, llegan las piedras de Talilla, se queda un golpecito, a Doquines y kill para Makako y ojo con el mordisco invernal porque ha metido en un lío en Afkela, llega el inquebrantable, destello ofensivo por parte de Kurilius que antes se ha llevado un solo kill, pero ahora lo que quiere es la doble, se incorpora también Infinity, entra con la ultimate de Rek'Sai y es que le encanta llevárselas y aunque lo ha intentado con el mordisco, va a ser Kurilius quien sume el segundo asesinato, arriba lo intenta de nuevo Selenas con el combo, Doxy también sufriendo al uno para uno mellado, se cae a pedazos Fanatic Team Queso, Kawaii Kiwis muy cerca de avanzar de ronda, acariciando la victoria en lo que sería una remontada espectacular en la serie porque han empezado perdiendo. Y lo que sería un ridículo tremendo de Fanatic Team Queso que recordamos que está perdiendo ante un equipo de tercera división española, es que esto es muy importante decirlo, a pesar de todo van a sacar también la primera torreta, qué ridículo lo que estamos presenciando porque Fanatic Team Queso desde luego esta partida pero de esta manera sería criminal. Hemos estado a punto de tener solo kill en la top lane, Selenex la verdad es que está jugando muy bien mientras tanto las rotaciones de Infinity están siendo espectaculares, Macaquinho más de lo mismo, solo kill que hemos tenido por parte de Kurilius y sobre todo Raybol, vaya día de Raybol en el día de hoy creo que no ha dado ni un flash bueno, ni un flash bueno en toda la serie, ni un flash de decir, joder, este flash ha sido potente, es que recordamos el del muro, y este también ha sido contra el muro. Bueno, están siendo potentes por lo menos. Tres contra el muro ya, tres contra el muro, o sea, es que va a flash contra el muro por partida, es complicado, es complicado hacerlo en solo kill, además ni siquiera es el típico flash contra el muro que dices, se ha quedado a mitad y el juego lo ha echado para afuera, no, 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 son flashs que no llegan, es un flash que tú sabes que flasheando no llegas, no entiendo, simplemente no entiendo, o sea, 7-0, te lo he dicho, Champi, va a ganar Kawaii Kiwis, lo tienen, pero yo no sabía que le iban a pintar la cara, o sea, es que esto es el 4-0 de la Corcon, o sea, es el Kiwikazo, el Kiwikazo, la kawaiiada, la kawaiiada, están siendo kawaiiados, igual que la Corconazo, es que lo mismo, es que hay que ponerlo en tesitura, que está perdiendo Fnatic Tinkeso, que es cierto, que ha quedado muy mal el split de verano, pero que ha perdido un equipo de Superliga contra uno de tercera, sí, que lo de Guasones lo esperábamos porque tenían un roster que también estaba formado por jugadores de fructo de tormenta, pero Fnatic Tinkeso está con el roster con el que acabó la Superliga, es que bochornoso, es verdad que entró balance a mitad de temporada, está siendo muy duro para Fnatic Tinkeso, han perdido a su entrenador que está en Corea, es complicado todo también la verdad, pero ostras, es que te están pasando la mano por la cara en el tercer mapa, sí, sí, bueno pues nada, a pesar de todo vamos a ver qué es lo que puede seguir forzando el equipo de Kawaii Kiwis que estamos viendo la verdad unas series normalmente muy tranquilas, bueno perdón, unas partidas muy tranquilas en esta serie, esta es la más agitada que hemos tenido y es cierto que apretar el acelerador para Kawaii Kiwis le ha venido bien. Están jugando muchísimo mejor, en el momento se han quitado los nervios, de hecho lo hemos visto en el segundo mapa, tiraban doble inhibidor, baqueaban, se lo tomaban con muchísima calma los de Kawaii Kiwis y se notaba ese miedo a perder, miedo a liarla, se ha visto también en el primer mapa, hemos tenido dos partidas, una de 40 y otra de 45 minutos y tú lo comentabas incluso después de la pausa, va a ganar Kawaii Kiwis simplemente porque ya no tienen ese problema, ya están mucho más tranquilos, ya saben más o menos a lo que quieren jugar y ostras que lo estoy viendo sobre todo también a Selenex, venirse arriba con los combos, jugarlo muy claro, Kurilius que me ha parecido lo más discreto de Kawaii Kiwis en el primer mapa, súper bien ahora en uno contra uno. Yo creo que es un poco lo que te he dicho, en el momento que han sacado ya la primera victoria, siempre se suele decir, el primer gol es lo que más complicado y Kurilius lo quiere volver a hacer, Navkela que no tiene flash, le ha quitado mucha vida, Navkela muy tocado, hay tormenta de plumas, el destío lo recupera Navkela ahora, mientras tanto por cierto mucho cuidado porque tenemos grieta de montaña que nos trae Santa Lucía y son, bueno, dos dragones consecutivos muy tempranos para Kawaii Kiwis, cuidado con los del Tormenta que siguen apretando, son 4.000 de oro arriba en el minuto 14, Champi. 4.000 de oro al 14, es la máxima diferencia, yo creo que hemos tenido a este minuto de partida, sobre todo a favor de Kawaii Kiwis, que en los 7Games es donde más han sufrido, yo creo, durante la serie. Están dos dragones a cero también, antes hemos tenido siete dragones en la partida, pero la verdad es que Kawaii Kiwis quien tiene el dominio total de esa zona, sigue farmeando de manera espectacular, Raibol, está en 117 minions, pero no le está saliendo bien, por cierto, arriba es el Enix equivocado, y ha comprado dos veces el Códice Diabólico, o es una build para maximizar el FDR. Quiero pensar lo segundo, ¿no? Sí, te diría que esto es así porque ocurrió hace poco, ¿no te acuerdas que nos preguntamos lo mismo? No, no me acuerdo, no estaría. Creo que fue en ascenso o extenso, champion. Puede ser, verás, que tú estás de vacaciones, verás. Ocurrió lo mismo y la verdad es que luego no me fijé muy en qué hizo. Yo entiendo que el planteamiento es por eso, ¿no? Differs vale, me lo voy a utilizar igual, me hago los dos Códices Diabólicos que me dan FDR y es lo que quiero con Gragas. Claro. Es que es la mejor estadística de Gragas. De hecho, hay una build con Gragas hay una build con Gragas para solo Q que tienes más de 200 de ability heist y como cuando pegas la E te devuelve parte del cooldown, la E termina teniendo un segundo de cooldown o menos, que es lo que dura el stun de la E. Entonces la tienes todo el rato, parece un urf. Claro, pero es la típica build que luego no funciona. No pega nada. Solo hace FDR. Para sacar el clip, ¿no? Sí. Pero claro, ves eso y estás todo el rato tirando la E. O sea, en una teamfight eres como una bola de paintball, Pim pam, Pim pam, literal. Si pegas la E una vez, entras en un bucle en el que el tío no toca el suelo. Va yendo de un lado para otro como Bcaster por las noches en las discotecas. De un lado para otro buscando. Se tambalea, ¿eh? Se tambalea, se tambalea. Oye, el heraldo que se lo va a hacer los chicos de Kawaii Kiwis, ¿eh? Segundo, arriba para los Kiwis. Mucha ventaja la que hay en el marcador que la verdad, sobre todo, se ven reflejados en la calle inferior. Arriba deberían de plantar el heraldo, yo creo, ¿eh? Sabes que la tiras, aunque incluso pueden baitear un poco, No, no, no. Amagar con tirar el heraldo y tirar la torre, esa es. Les obligas a retroceder pensando que vas a gastar el heraldo, no lo gastas, tiras la torre igual y te lo guardas para la otra torreta. Pues nada, oye, más y más ventaja, a punto de llegar ya a los 5.000, 4.500 aproximadamente arriba a favor de Kawaii Kiwis, mientras tanto, balance que se queda en la calle central, ya tiene este desconsuelo de Leandri, al igual que también lo tiene Macaquinho. Cuidado aquí ahora porque Reibol busca la acción, pivota bien Rito, la aporta rápidamente el guardián, cuidado con el mordisco en planal que no llega, llega la fisola hacia él, se va a acabar muriendo Cadiro, no se queda muy tocado, ahí está, es la octava, la segunda para Selenex, qué bien con el combo Macaquinho, balance tocado, ay, 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 flash panzazo, quien para qué para Macaquinho, y este asesino se va a acabar muriendo Gragas, es la primera para Fnatic, tin queso, tras 16 minutos y medio, contra unos chavales del Tormenta, 9-1 en el marcador, le sigue saliendo bien la jugada desde luego a los kiwis. Me acabo de encontrar me he llegado a la Wilder Gragas, es absurdo. ¿Qué? Absurdo. La Wilder Gragas es con, obviamente, el impulso cósmico, nabori, llevas también, ¿Soyin? Claro, llevas también Manamune, llevas Sojin, llevas el objeto este de los wards que te da ability haste, es absurdo. Es lo típico, para el clip y el tiktok. Vamos a ver aquí la repetición, porque Rito colocaba el inquebrantable, Rebol que no pegaba absolutamente a nada, la fisuración era bastante buena porque Macaquinho aquí ahora podía meterle como porque estaba ralentizado balance y se iba a acabar muriendo. Es cierto que Selenek se quedaba totalmente sentenciado y no iba a poder hacer nada y Rito pivotaba bien para poder evitar finalmente con la definitiva de balance acabar muriendo. Dos por uno en la jugada, la kill que se la ha llevado Navkela, así que recorta también un poquito diferencias entre ambos ADK, porque como veíamos era donde más diferencia había entre oro individual. Pues sí, vamos a ver si esto se mantiene así para los Kiwis, el objetivo es tirar la torre de medio, por supuesto, obviamente con el heraldo lo tienen un poquito más fácil, pero si esperan 50 segundos a que salga el dragón, van a obligar a Fnatic Team Queso a defender el heraldo y el dragón va a ser más accesible para Kawaii Kiwis, que lo tiene todo en su mano para llevarse ese objetivo. Vamos a ver qué es lo que nos podemos esperar en los siguientes minutos, Champi, porque de momento la partida pinta bastante controlada a favor de Kawaii Kiwis, que quiere sacar el siguiente dragón y Fnatic Team Queso lo va a vender. No puede pelear ahora mismo, así que esto posiblemente vaya a ser punto de alma para Kiwis. Y a partir de qué van a tratar de sacar más ventaja. Supongo que van a tratar de forzar alrededor del Nashor y ellos quieren buscar escaramuzas. Bien, aquí se le han excedido el terreno, no puedes estar por la zona, sabes que te van a rotar todo el equipo, así que vas a vender la torreta con el objetivo de sacar la torreta, la calle central y el dragón, por lo que desde luego es otra jugada positiva para Kawaii Kiwis. Torre de Tier 1 por torre de Tier 1, si consiguen hacerlo, que ahí está, va a plantar el heraldo. Incluso a lo mejor el heraldo golpea sobre torreta de Tier 2. Y espérate, porque Infinity quiere buscarla, solo kill, pivota también Rito, le van a forzar el destello a Valar y se acaba muriendo. Eso es un desastre porque van a ser incluso a lo mejor dos torretas. Cuidado porque el heraldo va a morir ahora, pero son dos torretas. Kill a cambio de una torreta. Y es más, se van a llevar el dragón por lo que es aún más la jugada más gorda a favor de Kawaii Kiwis. Más aún, y el dragón que va a ser también para ellos a uno del alma mellado, 10 a 1, 5.000 de oro por delante, está totalmente fuera Fnatic y eso Kawaii Kiwis lo tiene muy cerca para llevarse a la serie. Lo tiene muy cerquita como tú bien dices y es lo que pinta muy bien. Son nueve kills de diferencia, 5.000 de oro en el marcador a favor de los chicos del Tormenta y la situación es ahora mismo trágica. Falta menos de un minuto, por cierto, para que aparezca el Nashor. Vamos a ver aquí la repetición porque Balance flasheaba ante la rotación de Infinity que le forzaba el flash, se echaba aquí rápidamente para atrás, pero se comía el knockout y no podía hacer nada. Muy bien Macaquiño. Vamos a ver si puede Kawaii Kiwis seguir imprimiendo velocidad a la partida porque claro, estás tirando tantas torres, estás conseguiendo tantos objetivos tan rápido mellado que ahora te quedan cuatro minutos para el dragón en los que realmente no hay nada que hacer. Las torres de tier 2 de la calle lateral son complicadas de acceder y más con un Gragas en las que tengas típico campeón de Splipus que a la mínima que se despiste alguien las puede tirar fácil. El Nashor también es complicado y entiendo que quieres jugar para el alma. Ahora, si consigues una cazada y tal y como va la Shaya se lo puede llevar Kawaii Kiwis. Una cazada es Nashor a este punto. De hecho, mira, van a por allá. Vamos a ver si la pueden conseguir Navkela. Ha esquivado bien ahora con el flash también absolutamente todo y el Fantasmal pero ha perdido todos los recursos. Pues a esto me refería, esto es lo que quiere Kawaii Kiwis para intentar llevarse el Nashor. De hecho, lo pueden empezar. Están aquí Kurilus y Rito por la zona. Van a empezar el Nashor mellado. ¿Tiene visión el equipo de Fanatic en Queso? Sí, vamos a ver porque lo van a empezar rápidamente. Son las 11 y 20 de la noche y también es la hora de dormir para Kadir porque se puede acabar muriendo. El barril explosivo que ha estado a punto de acabar dejando la vía de la vaca pero no va a ser posible las 11 y 20 en las Islas Canarias. Estamos viendo la Iberian Cup, estamos viendo el tercer mapa entre Fanatic sin Queso y los chicos de Kawaii Kiwi y sí, sorprendentemente está ganando los chavales de la tercera edición española, los chavales del Tormenta, Nafkela que muere, kill para Macaquiño, esto que huele a Nashor, Rival que lo tiene que robar, tiene el destino disponible, el Inquebrantable que es bueno, cuidado con Infinity, sigue bajando muy lento, muy lento, muy lento, Rival que se quiere colar, llega Doxy por la espalda, se puede complicar ahora, se flashea, el Smyl que va a ser bueno, Rito un toquecito, flashea a Rival, saca la kill, Doxy a manos de Kurilius, Nashor, esto que se salda finalmente con un 3x2 para Kawaii Kiwi, Nashor también para lo del Tormenta. Lo más importante yo creo que es el Nashor, al final el 3x2 te da un poco igual, era la excusa para conseguir el objetivo neutral, has perdido el buffo en dos de tus integrantes, pero es muy buena jugada para Kawaii Kiwi de cara a preparar todo el mapa para hacerte el alma de dragón, no es un Nashor con el que puedas acabar, si es un Nashor con el que sin duda abrir al menos un inhibidor sería totalmente Worf, aquí vemos como aguantaba Rito en todo momento el daño de Ballard desde el otro lado del muro, pero Doxy que llevaba en el TP encuentra un muy buen flanco para poder acabar con la vida de Rek'Sai, lo que pasa es que el Nashor ya había caído, muere también Braun por el camino, lo hace bien aquí con la Tormenta de Plumas Kurilius y Doxy cae también, es por ello por lo que la fight al final ha estado un pelín más ajustada realmente de lo que ha terminado pareciendo. Claro, están diciendo por el chat, si eres fan de Kiwi, eres Kiwisero, bueno, o Kiwista, Kiwista, ¿no? Sí, ¿no? No se me ocurre nada más, ¿no? Bueno, pues todos los Kiwistas o todos los Kiwiseros del chat, esta que puede ser una noche mágica para vosotras, para vosotros, a ver si pueden finiquitar la partida, pero Fanatic tiene que eso, yo creo que ya me ha bajado los brazos viendo que es prácticamente esto, misión imposible, siguen pulseando la zona infior en el mapa, Navkela que quiere tratar de contestar con la torreta de Tier 2, que sería la tercera torreta para ellos, es la quinta para Kawhi Kiwis rápidamente, cuidado porque tenemos acción en la zona central, Doxy que gastaba el cortar y trocear y esquivaba bien el tonel explosivo, Navkela que daba chicleing gracias a la torreta, así que consigue recortar un poquito más la diferencia en el marcador de oro, pero sigue siendo jugadas muy positivas para Kawhi Kiwis. Es justo lo que te voy a decir, por mucho que recortes, por mucho que recortes, sigue quedando bastante camino por delante para Fanatic Incersos y el objetivo es volver a la partida y es que parece complicado para ellos teniendo en cuenta el lío en el que se han metido tremendo. Tercer mapa, todo por decidir en este tercer enfrentamiento de la serie, pero todo de cara para Kawhi Kiwis a 30 segundos de que perezca el dragón de montaña que sería alma para ellos, muro de la tejedora de Macaco que se ha quedado del otro lado, bastante expuesto Macaco, tiene que rostrar su propio muro, pero ha cazado a Nafkela, lo deja expuesto, tiene que utilizar el instinto de Sion al Monteregrino de manera ofensiva y eso le cuesta la vida. Rito que consigue también meter el stun y llevarse la kill sobre Kadir. 2 por 0 para los Kiwis que pueden intentar ferrar, que ya no quieren el alma, llega el tonel explosivo de Selenex, lo manda al aire, no impacta en Balance, que tiene Flash, que se ha defendido con la tempestad del caos, cae el inhibidor de medio para Kawhi Kiwis, deberían de irse al dragón, pero en el dragón está Ray Ball y yo no sé si le da tiempo a hacer eso antes de que a todos los Kiwis. Claro que no, que está haciendo Ray Ball, es que Ray Ball no le está haciendo absolutamente nada, está colándose porque va a tratar de robarlo, a ver si lo consigue el holandés, la acaban de ver, fantástico, pues nada, no ha podido ni siquiera nicolarse, esto que va a ser posiblemente kill a favor de Macaquinho o si no, lo va a apartar y va a ganar más tiempo. Alma para Kawhi Kiwis en el minuto 25, la partida de Champic está vista para sentencia. La partida está rota, la partida está para ver cómo la va a terminar Kawhi Kiwis, de momento Ray Ball vendido, Ray Ball en la jungla enemiga tratando de escapar con esta Belve, se come la trampa, tiene un dash, le queda uno a Ray Ball, va a recuperar otro dentro de poco pero no tiene destello y llega la Smythe Rex ahí con ella el ultimate de Infinity y la kill para el jungla de Kawhi Kiwis, más sangre en contra de Fnatic Team Queso, más leña al fuego de Kawhi Kiwis que con esta jugada espectacular, con el muro de la tejera de Macaco que se quedaba vendido uno contra tres pero metía la trampa sobre la bolding de Fnatic Team Queso han abierto el inhibidor de medio y han accedido muy fácil al dragón de montaña. Sí, la verdad es que ha sido otra acción bastante fácil para Kawhi Kiwis es que tampoco ha tenido que sudar mucho la verdad para encontrar ese asesinato sobre un afquela totalmente desposicionado sin flash y sin fantasmal recurso que por cierto ya sí que tiene en su bolsillo van a tratar de sacar el inhibidor en la zona superior del mapa y por eso mismo bascula todo el equipo de Kawhi Kiwis hacia la top lane fíjate el daño de un afquela que es que es irrisorio y a pesar de todo sigue teniendo dos ítems frente a los tres que tiene ya rápidamente Kuririus muy fedeado como estamos viendo el tirador español esperando la oleada esperando a que pueda seguir sacando un poquito más de petróleo mientras tanto por cierto Doxy que consigue tratar de castigar esa torreta de tier 2 a la polina a pesar de todo Selenex está para defenderla por lo que va a ser una torreta de tier 2 a cambio de prácticamente nada a favor de Fnatic Team Queso séptima para los Kiwis otra torre para Kawhi Kiwis que suma y sigue están ya más de 8.000 por delante en el marcador lo tiene muy cerca mellado pero aún es pronto tal vez para cerrar en un minuto sale el segundo Baron Nacer de la partida y lo puede bajar fácil Kawhi Kiwis a este punto tienen a sus carries en tres objetos a cada uno mientras tanto Selenex está buscando a Doxy porque sabe que está vendido rota ya el resto de su equipo y mientras no va que Doxy lo va a tener complicado para escapar tiene destello el torre de Fnatic Team Queso lo utiliza llegan los minions lo cual hace que no tanquee la torre pero Selenex corre mucho y tiene también el flash está vendido Doxy rota también Rexai va a llegar Infinity desde el lateral no llega el barril rodante es lo voy a dar a Doxy Infinity que lo intenta con el cortasendas que tampoco impacta si el primer no capta bien el panfazo y con ello la pasiva de Braum es tuneado Doxy llega la escarcha eterna y la kill va a ser para Macaco que a el top laner de Fnatic Team Queso que sale en 40 segundos mediado y aunque tenga TP aparece más tarde de que luego la lena a hacer exactamente es que no va a ser posible o va a llegar ya tarde vamos a ver el teleport precisamente va a ser de Selenex en la top lane para tratar de posear rápidamente se está baqueando Balance que también tiene el TP perdona disponible en su bolsillo muchos wars están viendo muchísimo la zona super del mapa el equipo de Fnatic Team Queso pero a pesar de todo es que es un Nashor que no debería poder pelear ni siquiera no es un Nashor que no puede hacer con 8.000 de diferencia tienen visión pero no está todo blaner y tu juna está en bot mira lo que está haciendo Raibu pues ya está justo Nashor Nashor para Kawai Kiwis a la media hora no llegan acaban ya ¿tú crees? yo creo que no yo creo que sí que llegan unito 27 y medio son dos minutos y medio es lo que dura el Nashor sí pero es que están yendo muy lentos nuevamente están yendo bastante lentos nuevamente de hecho mira van a ir más lentos más lentos porque han gafado a Macaco shutdown para Balance no está Macaco y si lo quieren esperar 50 segundos además no tiene TP así que sí va a llegar a la media hora pensaba que iban a cerrar con el push for top me ha llegado confiado mucho los kiwis y los hemos gafado claro es que tú piensas que los kiwis tienen patitas no corren mucho claro o sea no es un guepardo obviamente no lo son claro se han comido el queso creo que en esa situación se hubiesen terminado porque son un poco más de calle fíjate porque tienen hasta la ceja con la raya son un poco más MDLR son un poco más malotes por el logo pero claro Kawai Kiwis ya Kawai Kiwis va necesitando un rebranding va tocando que se deje que se deje la pasta en un logo nuevo que alguien dibuje otro kiwis por favor oye es que de verdad con lo que cobra dar hielo simplemente de lo que le está robando a su pálvaro oye escúchame es que he visto hoy de hecho una foto que dice adivina que tienen en común los 6 jugadores españoles con más hilo que hay ahora mismo en la ladder efectivamente los 6 lo representa él ya está eres de todo el mundo jaja que gracioso eres entre ellos por cierto Macaquiño si no me equivoco ahí arriba estaba y Tiger arriba del todo el primero top 1 hecho top 1 del ladder ojo mellado porque es minuto 29 y lo van a intentar podemos no llegar a la media hora les ha dado tiempo vuelve Macaco que tiene TP de momento cae la torreta inhibidora del carril inferior retrofé de Kawai Kiwis cuando reaparece el inhibidor esperando el muro de la tejedora de Macaco ojo con Alistar vendido Kadir que aguanta la definitiva mete el doble knockout Dios santo lo han bajado Fafit y eso que tenía el ultimate de Alistar busca ser el next el combo ahora pero no tiene la definitiva disponible gasta el cronómetro para aguantar cuando ha caído ya el inhibidor de la botlane 4 contra Fingo en contra de Fnatic y Tinkesso contra las cuerdas el equipo de Superliga a punto de caer eliminado la primera de cambio en este Iberian Cup ha explotado Balance va a caer la primera de Nexo quiere ferrar Kawai Kiwis lo van a hacer van a estar en octavos de final mellado tenemos enfrentamiento entre dos equipos del circuito Tormenta en la siguiente ronda y es que va a ser la redición de la final del circuito Tormenta en la siguiente ronda de la Iberian Cup se va a enfrentar Kawai Kiwis Cycorp uno ha tumbado Guasones el otro lo hace con Fnatic Tinkesso el noveno y décimo clasificado de la Superliga verano 2023 respectivamente caen a la primera de cambio en la Iberian Cup y es que ha sido victoria 5 estrellas para los Kiwis Reverso y como tú me dices para los chavales del Tormenta vosotros que podéis elegir el MVP en Twitter de la serie pero como decimos salta la sorpresa segundo equipo de la tarde segundo equipo de la Iberian Cup de momento de la Superliga eliminado y ambos son por los finalistas del circuito Tormenta español de la tercera división nacional pausa y volvemos hasta ahora chao ¡Gracias! 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 Estamos de vuelta, chicos, después de la victoria histórica, la verdad, de Kawaii Kiwis. Estuvieron cerca de hacerlo el año pasado y este año sí que lo han conseguido. Han tumbado en equipo de Superliga. Para hablar del partido tenemos a uno de los protagonistas con nosotros, a Selenex, el top laner de Kawaii Kiwis. Bienvenido aquí a la retransmisión, Selenex. Enhorabuena por el partido. Muchas gracias. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, ¿no? ¿Cómo estás tú? Es lo que te voy a decir, ¿no? ¿Cómo estás? Y tú y yo aquí alucinando, ¿no? Bueno, sí y no, quiero decir. A ver, ¿cómo te lo explico? O sea, realmente, si podíamos ganar un equipo de Superliga era este, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, a Guasones, ¿crees que no lo hubiese ganado? Hostia, bueno, a ver, pero es que Guasones es un equipo de CT ahora mismo. Ya, ya. ¿Sabes? Entonces, bueno, yo creo que hemos hecho lo que debíamos hacer. Se nos ha complicado un poco, no te voy a mentir, ¿eh? Estamos muy nerviosos por alguna razón, como que tenemos miedo de jugar. Pero bueno, yo creo que al rato nos hemos calmado. También creo que ha pegado un chillío que ha calmado la partida. Cuando he hecho una play. Entonces, creo que con eso nos hemos como medio adaptado bien. Creo que a partir del segundo mapa estamos más tranquilos. Creo que el primero ha sido muchos nervios, sobre todo. Pero sí, yo creo que a partir del segundo mapa ya está muy bien. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Se ha notado un poco también en el primer mapa se ha notado muchísimo, pero en el segundo hemos visto que había un push en el que más o menos tenéis ciertas opciones de ferrar. Ya habéis dicho, mira, no. Vamos a tomarlo con calma. Necesitamos la victoria como sea. Y sí que ha habido cierto miedo, tanto por parte vuestra como por parte de Fanatic Incueso, porque hemos tenido dos partidas de más de 40 minutos. Y en esta tercera es donde de verdad sí que creo que os habéis mostrado muchísimo más cómodos y habéis arrasado, la verdad, con Fanatic Incueso. Pero sí que es verdad que hemos tenido partidas muy largas y muy pasivas, pero no solo por vuestra parte. Es que yo creo que estaban como jugando a... Supongo que asumiendo que éramos los malos, entonces que no íbamos a jugar o que si lo íbamos a hacer, lo íbamos a hacer mal. Entonces simplemente estaban esperando a verlas venir, pero en el momento que hemos identificado que Ravel era el único problema que había, hemos ido a por él, en plan, sin parar. Y en el momento que lo teníamos trackeado no había partida que jugar. O sea, solo teníamos un problema y hemos ido a por él, sin parar. O sea, es que he cedido todas las waves para pararlo, literalmente. Es que me daba igual. Yo tenía que ir a por él. Era mi único objetivo. Selenex, yo también quería hablar un poco de tu actuación individual porque yo creo que la verdad es que por lo menos aquí nos ha sorprendido bastante. No sé si te esperabas verte tan bien, a mi parecer, ¿no? Contra Doxy, que es al fin y al cabo un jugador muy veterano. Ha sido finalista en el Mega Masters. Muchos años también compitiendo aquí en lo que va a ser la Superliga. ¿Cómo te ves? Incluso si crees que tienes nivel para estar aquí en la máxima competición nacional. A ver, yo creo que Doxy es como el único caso que podía ganar. Quiero decir, ya lo hice el año pasado sin saber qué estaba haciendo prácticamente. Entonces, creo que simplemente como he tenido un buen transcurso durante este año, solo he tenido que demostrar lo que había trabajado y demostrar que, bueno, que no soy tan malo, quiero decir. Y un poco más en concreto, Selenex, porque nuestros compañeros del Marca nos preguntaban también un poco por ahí, ¿no? Que has firmado un muy buen año en Liga Nexo y te hemos visto increíble, ¿no? Contra Doxy. ¿Qué te puede esperar el futuro? Pero el futuro próximo. El futuro a vistas enero 2024. Claro. Pues, si hay alguna oferta, supongo que de segunda, espero estar por ahí. Si no, pues nada, pues a trabajar. De algo que comer. No te voy a mentir. Así que sí, bueno, con suerte estoy en segunda. O bueno, alguna RL. Que no tiene por qué ser española. Bueno, pues podría ser Superliga, ¿no? Bueno, si hay sitio, yo me meto. Si sobra sitio, yo voy ahí, ¿eh? Hombre, a veces la gente acaba ahí medio de rebote, ¿no? A Balans también le tocó filear. Os habéis enfrentado contra él. También ha tenido una serie complicada por delante el pobre Balans. El otro día nos decía también Opedui, precisamente lo teníamos después de la serie al Miller de Timeracles contra UCAM. Le pregunté yo, oye, algo que le dijeras a otros jugadores que fuera su debut en la Iberian Cup, aunque tú sí que es verdad que jugaste el año pasado. Decía que es como un scrim, al final juegas desde casa. Y lo más importante es el early game, que los equipos de Superliga lo suelen jugar un poco mejor, y el quitarte los nervios, ¿no? Y tú coincidías también en que al final, por mucho que en la teoría se diga el no estar nervioso, es complicado el no estar nervioso. Es que literalmente, simplemente como que teníamos presión por asumir que lo iban a hacer mejor que nosotros. Cuando llega un momento que no es como perderles el respeto, pero sí es cierto que más que perderles el respeto a ellos, hemos ganado la confianza que teníamos siempre. Entonces, lo único que ha sido es el salto de, a ver, chavales, por favor, en plan, somos retrasados. ¿Qué estamos haciendo? En plan, jugamos la partida, por favor. Por favor, sabemos jugar, vamos a jugar. Y a partir de ese momento, pues ya está. Es que, en lo que te digo, simplemente ha sido Infinity a decir, ¿qué estamos haciendo, chavales? Y yo, es que no lo sé, ¿qué estamos haciendo? Y ya está, y hemos hablado un rato con el coach y se ha solucionado todo. Vamos a ver contigo si te parece bien la mejor jugada de este último mapa de Omnintel y el corte inglés. Así nos cuéntrate a ver un poco lo que se estaba hablando, ¿no? En las voicecoms, aunque supongo que prácticamente, bueno, pues aquí ya estaba casi todo finiquitado, ¿no? Posiblemente, sí, aquí estábamos acochillando. Alistar, 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 yo digo, miradme, sale mal, pero decirme, chill, lo jugamos lento. Y literalmente hemos jugado lento y hemos ganado. En plan, las coms aquí eran yo chillando. No te voy a mentir, en plan, estamos bien. Miradme, me voy a cagar en Fee-Man hasta el crono. Sí, sí, literalmente, miradme, miradme. Me cago, me cago, me cago. He fallado la de gente, ¿qué hacemos? ¡Mierda! ¡Cago ahora! Luego has corregido bien, ¿no? Hay panfazo flash ya para aferrar. Aquí es verdad que la cosa estaría mucho más tranquila, es cierto, pero... Sí, aquí ya era en plan alivio. Oye, de hecho, te voy a preguntar por una jugada que no tiene nada que ver aquí, Selenex, antes de irnos a la MVP. La cuadra kill con Cassante del primer mapa. Porque ese mapa estaba totalmente perdido, estabais oscaleados. A ver, yo es que no sé por qué pegaba tanto. En plan, quiero decir, yo... No te voy a decir, en plan, yo digo, vale, me hago dos, me voy de aquí, no voy a sacar nada más. De repente veo balance que salta hacia mí y la Wrakan falla de ello. No puede ser. No, no está pasando, ¿no? Y de repente me he cargado uno y de repente la ulti no se me ha acabado, no sé por qué. Entonces, ha sido un poco rollo freestyle, yo creo. Para mí esa partida no estaba acabada. O sea, yo seguía abriendo ventanas, pero sí es cierto que íbamos muy por detrás. Entonces, era como muy complicado jugar. Es la única ventana que hemos podido sacar algo, yo creo. Sí, estaba difícil. En fin, oye, el MVP de la serie, ¿a quién se lo darías? ¿Tengo que darías para ti? A ver, realmente desde dentro yo se lo diría a Infinity, porque creo que es el que más ha mantenido los nervios bien. Pues vamos a verlo. La verdad es que Infinity tiene un segundo mapa brutal, con el leasing. A ver qué ha elegido el público. Ha sido para Macaquinho finalmente. Macaquinho. Se le ha robado Infinity, ¿no? Siempre, esto funciona así en este equipo. Macaquinho, un ladrón de guante blanco, ¿no? Oye, qué guapa esa camiseta de los kiwis, ¿eh? Sí. Está guapísima, ¿eh? No se parece a la mía. Es la edición exclusiva para el Iberian Cup. He de decir que muchos modelos de muchas camisas de este año se parecen a esa. Solo que cambia el logo. Sí, ¿verdad? Sí, me parecía, solo que cambia el logo. Y todo se parece mucho también. Se lo olvidó, parece ser al fotógrafo encender, ¿no, la luz? Sí, sí. Oye, Selenex, lo dicho, ¿no? Muchas gracias por pasarte por aquí. Os enfrentáis a E-Corp unas breves palabras. Os hicieron un reverse sweep. ¿Tenéis ganas de revancha? Yo creo que esta vez no vamos a perder. No creo que volvamos a repetir lo que pasó la última vez. Sobre todo por la rabia que hay de esa final. Si ganáis esa serie, obviamente hay mucha motivación, ¿no? Por el enfrentamiento contra E-Corp y tal. Pero lo más probable es que en cuartos de final espere Movistar Riders. Sí. Bueno, a los panas. ¿Tenéis el uso de enfrentarte al campeón de Superliga y finalista de Mea Masters? ¿O hay algún rival que te hubiera hecho más ilusión de enfrentarte a él que a Riders? A ver, me hubiera gustado que hubiera sido más fácil pasar, ¿no? Quiero decir, que no nos hubieran puesto al boss final. Claro, nos han puesto al boss final en tercera ronda. Entonces, es como, bueno, nosotros lo vamos a intentar. Si ganas ya... No, si ganas ya, ahora sí, al final, vamos. Si ganas ya, pues al final, ¿no? No creo. A ver, yo también digo que un susto les daremos. No creo que les sea tan fácil, espero. Bueno, bueno, bueno. Creo. Pues lo veremos, Lennox. Muchas gracias, de verdad, por pasarte por aquí por la entrevista. Enhorabuena. Y lo dicho, nos veremos en cuartos. Así que a seguir entrenando. Y mucha suerte frente a E-Corp. Pues muchas gracias a vosotros. Nos vemos. Chao. Chao, 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 chao. Bueno, Kawaii Kiwis y E-Corp que consiguen pasar ya octavos de final de estos 16avos. Lo veremos ahora en el bracket, pero como decimos, han sido las sorpresas en el día de hoy, ya que ha perdido dos equipos de la Superliga, tanto el equipo de Guasones como el de Fnatic Team Queso. Para mí la mayor sorpresa es esta que acabo de ver, porque Fnatic Team Queso mantenía roster, cosa que Guasones no, ya que habían traído integrantes del circuito Tormenta. Han sido seis mapas. Este último... Bueno, no. Este último no. Han sido dos reverse swifts, tengo que decirlo, porque en el primer mapa ganaba Guasones, el primero del día, a pesar de que Corp tenía la partida bastante dominada. Y en esta serie ha sido una locura, como hemos visto, sobre todo en el segundo mapa. Como estamos viendo, arriba a la izquierda, Kawaii Kiwis contra E-Corp. Y a la derecha, UCAM y Electronic Generation. EGN, el equipo portugués que consiguió vencer al equipo de Ibelas en el día de ayer. En cuanto a predicciones, Champi, que nadie se asuste, lo hemos dicho, se venía a solar. Pero lo importante es que estamos ahí con líderes. Era buen día para meter triples. Es verdad que, bueno, veremos, ¿no? Mañana es Rebels Dango. Vamos a ir todos con Rebels. Sí. Pero a ver el White Dragons contra Shoulders. Bueno, cuidado, que la gente haga las predicciones, como decimos, de estos partidos. Que lo tenéis ya en la web de maoprediciones.lope.global. Así que podéis aprovecharlo, como siempre lo decimos, si hacéis pleno, cosa que no hemos hecho nosotros. Y vosotros sí que lo hacéis. Entráis en el sorteo, como siempre, de muchas, muchas cosas. Así que aprovechadlo y hacedlo cuanto antes. Como decimos, recordamos que mañana volvemos de nuevo a las 6 de la tarde. ¿Cuáles son los partidos? Los has dicho, pero lo vemos aquí. Porque empezamos a las 6 con el Rebels contra Dango Stombringers. Y a las 9 juega Portugal. White Dragons contra Shoulders. Equipo Superliga Segunda del Corte Inglés. Aunque ya sabéis que es nada más acabar la primera serie. Así que a lo mejor puede ser a las 8. Hoy ha sido a las 9. Pero a lo mejor es un poco antes, si no tenemos tercer mapa. Sí, mañana que no castemos nosotros será a las 8, seguramente. Bueno, mañana me tengo que castar a mí. Ah, también te toca. Sí. Y también son los tres últimos. Así que, oye, un poco de descanso. Oye, Adrián Rives, que hago un poco de vacaciones. Hago un poquito de descanso. No vaya a ser, no vaya a ser. Que hacemos tres papas ya. ¿Qué nos queda, Odey? Porfa. Ah, irnos. Lo más importante. Agradecer a los patrocinadores, Champi. Pues muchas gracias a nuestros patrocinadores y a todos los que nos habéis acompañado. Pero sobre todo a Omen, Inter, el Corte Inglés, Dominos y Euro Europa, que hacen posible la magia de la Hyperian Cup. Un abrazo a todo el resto también que continúan en la lista. Y, por supuesto, a todos los que estáis ahí en el chat, día tras día, aguantando, disfrutando del League of Legends y apoyando la retransmisión del League of Legends en castellano. Hasta las 12 menos cuarto, ¿eh? En castellano. Historia, historia, historia. Nos vemos mañana, Champi. Chao. A las 6 de la tarde. Adiós. Descansad. Descansad. ¡Escansad! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.